¡Bien! Todo ha sido impuro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Juego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedé sin ti Como un huracán, sabioso y feliz Tanta pasión, tanta osadilla Con tu fuego de noche, nieve de día Impresionante. Una final muy reñida. Hablan los finalistas. ¿De qué conversa, querido Nelson? De las canciones que recién me acordé que la sabía. Ah, recién seguro que la sabía. Perfecto. Ahora sí, llegó el momento De que interpreten la última canción de la noche La que va a definir quién retorna a casa con el premio Atentos finalistas, porque llegó el momento De que ustedes puedan dar la nota Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Lumbriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás Y no te hubiera sido O sea, tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no me hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti